Música Y ha llegado el momento de jugar Pokémon Let's Go Eevee Eevee, porque Eevee nos encanta, porque Pikachu es muy cliché y todo Nosotros quisimos jugar Pokémon Let's Go Eevee Para aclarar un poquito las cosas, ya avanzamos un poco Ordenamos la partida, todo eso ¿Qué es Pokémon Let's Go Eevee? Porque comenzó, el principio es algo lento, entonces la gracia es ir de lleno, mostrarles bien como es el juego Ya con unos Pokémon acompañándonos, todo eso Exactamente Como sabrán este juego está muy vinculado con Pokémon Go y viene con una edición especial Para que la puedan ver, ahí Max va a abrirla rápidamente Ya está abierta Porque no, como si ya está abierta Por algo jugamos el juego Vamos a ocupar la novedosa funcionalidad de la saga de jugar de A2 Exacto Multijugador Esa es fecha Era una caja dentro de una caja Aquí adentro, vamos a abrirla Ahí No, dejarla, dejarla pasar Bueno, sí, esto en realidad fue un montaje porque ya habíamos sacado la Pokébola Pero... Para que viera como... Es un unboxing dentro de un gameplay Aquí está la Pokébola La Pokéball Plus Acá adentro, tú puedes guardar un Pokémon Viene con Mew, así que lo vamos a canjear Ahora vamos a jugar con la Pokébola La Pokébola, la Pokébola Plus, funciona como mando Aquí adentro uno puede guardar un Pokémon para sacarlo a pasear Y para que sepan, esta Pokébola emite ruidos Emite sonidos cada vez que uno la lanza dentro del juego Y se los vamos a mostrar Es muy lindo, muy divertido Ya Entonces, comencemos Comienza con la Pokébola ¿Se fue? Ah, sí Vamos a comenzar Ahí está la cuenta de Luciano De Van Y en el Lux Y presiono aquí Y vamos Vamos a iniciar Está conectando Ahí sueno Mew Y eso lo que viene adentro es Mew Sí, es el primer Pokémon que uno tiene que pagar realmente Antiguamente Mew se conseguía de otra forma Yo voy a jugar con el Joy-Con derecho Porque si bien la palanca va Qué linda la intro, por Dios Si bien la palanca va en la izquierda No sé por qué es más cómodo con No, mira Ya Ella es nuestra Eevee que está vestida con su traje deportivo Moviendo su colita Y se llama Lira Ese es el apodo que le pusimos Como una de nuestras gatitas que se parece mucho a Eevee Tenemos una gatita que se parece a Eevee y le llamamos Lira por eso mismo Nuestro protagonista se llama Marti 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 es el que está jugando Y bueno, nuestro rival Ahí van a ver el guiño Cuando salga Vamos Ya, como ven Tenemos a nuestro Best Pro detrás Caminando Y es muy chistoso Lo que se adelanta y todo Yo ahora lo que voy a hacer Voy a entrar al juego Hay que agitar El Joy-Con Está ahí muy cerca de la pantalla Y ahí entré ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? No sé Se me olvidó Bueno, aquí el equipo Rocket estaba obstruyendo el paso Ya visitamos toda la ciudad verde Oye, pero... Desaparecí Entramos a la ruta 2 Pista para entrenadores Extrae el segundo mando y agítalo una vez para llamar a un entrenador de apoyo Así podré vivir en altura juntos Ahí estoy Ya, es peletero Ruta 2, ciudad verde, ciudad plateada Si se dan cuenta la gráfica aquí es preciosa Es preciosa la gráfica Es genial No, pero es que el detalle del que te sigan los Pokémon te hace querer atraparlos a todos para ver cómo se ven Y si uno los logra atropellar Y si uno los logra atropellar Y si uno los atropella Detalle de los Pokémon increíbles y si uno los atropella Bueno, ahora una de las características es que los Pokémon se ven en la hierba No tenemos que estar caminando por la hierba sin verlos ni nada No, pero no quiero un Rattata Chao Oye, pero hay un Weedle Anda para allá, ese no lo tenemos Ese Vamos Este va a ser el primer Pokémon en cámara que vamos a atrapar los dos Un Weedle Oye, es que todos tienen una animación en realidad Totalmente buena Ahí, apuntar Apuntar Y PAM Ya, cagamos Pero, haceme caso Un, dos, tres Espérate, es que no le he puesto la... A puta, no le pusiste a apuntar Que ño, bordo Luciano Y a nuestro primer Weedle ¿Cómo quieren que le pongamos? No sé, no estamos en vivo Vamos a ponerle el nombre de algún usuario de Discord Sí Pero no los motes que es que... O sea, el nombre Este vamos a partir poniéndole... Dano ¿Dano? Sí Si es que es macho Es hembra ¿Es una hembra? Lana Ah, ya Lana Una bruga Sí Lana Es que después se va a transformar en una bella abeja Para que sepan una cosa Los, los apodos de los Pokémon Uno presiona nuestro tosito acá atrás Que es Veptro 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 Está quedando ahí Y uno se va para los Pokémon Después les mostramos el resto del menú Aquí Weedle Tú le haces click y puedes cambiarle el mote Lana es una usuaria fiel de nuestro... De nuestra comunidad de Discord De nuestra comunidad de Discord Bueno, en realidad del canal en general Vamos a ir poniéndole los nombres ahí de los... Los testigos de Marty Claro Porque, claro Nuestro jugador aquí es Marty Dijo, no me voy a ver los datos Aquí vemos la naturaleza De naturaleza fuerte Y para el que no sepa que hace naturaleza fuerte De naturaleza fuerte es una naturaleza neutral No es muy bueno eso, pero... Como se dan cuenta, el fondo cambia respecto al tipo de Pokémon Los bichos, el normal, tipo planta Fuego, agua, todo bancamento Pero ahora tenemos tres variaciones y una más Ah, tenemos que aclarar algo Eso sí Nosotros nunca jugamos Pokémon amarillo Exacto Por lo cual hay muchas cosas que no sabemos que hay que hacer Esto es completamente nuevo para nosotros Es un poquito incómodo el gameplay con la palanca Sí ¿Quieres ir al Bosque Verde? Pues ten cuidado de no perderte Que ese lugar es un auséntico laberinto Ay, me gusta mucho Las frases de Pokémon son filosóficas Ya llegamos a... Ya Llegamos al Bosque Verde ¿Bosque Verde? Miridian Forest Pensé que era una bifia Era el techo Ah Eso era el techo Era el techo Ahí está el pelea Eh, tienes Pokémon, ¿verdad? Pues venga, vi un Kakuna ahí Sí, yo igual Uy, es que eso de los Pokémon en la hierba Está pero hermoso Maravilloso Ya Vamos Cazabichos Hanno Ya, pero lo vamos a hacer reparir Un Caterpie Tiró un Caterpie ¡Vamos, Ibi! ¡Woo! Vamos, Ibi, Diego Valesprout ¿Qué nombre le va a poner a Valesprout? Dano ¡Niop! Murió Nivel 3 Listo, one-shoteado Nivel 3 Ya estamos muy fuertes Igual ¡Oh, no! Mi Caterpie ya no da para más ¡Oh, no! Ha ganado 36 Pokémon Oye, qué abusivo Le quitamos las monedas Y sus Pokébolas Al Pobotiniño ¿Por qué están brillan? Son... Son Chaiños A ver, dale Sí, ahora los Chaiños brillan A apuntar Fallé, fallamos Es que somos mierda Espérate ya Vamos acordearnos Uno Dos Tres Bien Excelente Yay Kakuna, Kakuna Vamos, Kakuna Ay No apareciste No aparecí Eso me descoordinó ¿Por qué se te descoordinó? ¿Por qué desapareciste? No sé por qué desaparecí Después de la batalla No importa Lo hago yo ahora Ah, agita, agita, agita Voy a aparecer ¿Ves? Ya, perfecto Se puede aparecer dentro de la batalla Ya, apunta Vamos a ponerse Kakuna No, cuando estás dentro Un... No, no Un... Un... Dos... Tres ¿Cómo le vamos a poner a este Kakuna? Mira cómo brille No se ve muy bien Oh, se salió Uno Dos Tres No, pero maldito Ya, dale una valla La tercera la venciera Ahora sí No, maldito No, maldito Ahora dale una valla Se fue No entiendo cómo se fue Más malacuá que se te escapa un Kakuna Ya, bien Oye, no entiendo Las probabilidades tuvieron En nuestra contra En nuestra contra totalmente Ah... Quería estar bajo Kiwina Interactual Que eso hasta no lo sabía Un Katerpi, un Katerpi, un Katerpi Un Katerpi Ah, este tenis que ponerle... Slimy Lo otro no peleó ¿Pero eso no peleó? ¿Un Pikachu? Un Pikachu Un Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Esto sí lo quiero Tenemos un Pikachu Bien, tenemos un Pikachu Ya lo voy a meter ¿Oye, sonó ahí? Sí, sonó aquí Dijo Pikachu Lo voy a meter al equipo Evoluciona a nivel 10 Está evolucionando lana Está evolucionando una pequeña Kakuna Se trata de formar en Kakuna Nuestro primer Pokémon que evoluciona Es un Wii Acabo ¿Pero por qué te pierdes? Acaba rato ¿Qué es? Acaso se va a platear Vamos Un vidri Un vidri Es de los grandes Sí Ya Ya ¡Pero se mueve! Nos cago Mierda ¡Qué tumare! Ya Bien Bien Se va a platear Sí, creo que para acá era Poe Bueno Bueno, para que sepan Para que, como se han dado cuenta Nuestro rival se llama Poe Solamente El que atiende la referencia entenderá A ver quién entendió la referencia Che, por lo que veo No parece que a Lira le falte motivación Muy bien Pues voy a darte esto como muestra de mi apoyo ¿Apollo? Mi apoyo He entregado 5 poesiones Qué buena onda nuestro rival Poesiones Poesiones Metes las Poesiones En el botiquín Ya Centro Pokémon Un chance Es demasiado tierno Que esté ahí Han dado la enfermera Joy Está igualita que en el anime ahora Sí ¿Qué hace Metapod ahí en el equipo si nos vamos a enfrentar a Brook? Mira, está jugando una Switch ¡Oh! Está jugando Nintendo Switch Gaste de ir al gimnasio Quiero hacerle... Quiero acariciar a Ivy Pero delante estuve jugando con él Mira ¡Oh! ¡Mira esta ternura! ¡Oh! ¡La hueá tierna! Mira cómo mueve la colita La mirada de las nubes que cruzan el cielo ¡Oh! No, que es demasiado ¿Y esa opción de abajo? No se puede No se... No Mira, le damos aquí ¡No, es demasiado! Le damos aquí Y podemos tocarlo ¡No, no! ¿Qué hizo eso? ¡Ajá! Al tocarle la oreja Al tocarle la oreja Mira, la colita ¡Ajá! Mira, orejita, orejita ¿No quiere? No, aquí ¡Pégale! Pero parece que no le gusta Que le toque aquí A ver ¡Ay! Que está feliz ¡Uy, está feliz! ¡Uy, le gusta! ¡Uy, está súper feliz! Mira, ahí puedo tocarlo Mira ¡No! ¡Bye, bye! ¡No, es demasiado! Esto es una... Es un baño de ternura Esto no sale a... Uno va a salir de aquí Esto es demasiado mueve Para mi gusto ¡Es mucho! Con el azúcar por las nubes ¡No! Este el azúcar está pero... ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser eso? Ya Ya, ya sale Te sale De que me va a dar super dosis Me va a dar diabetes Ya Entramos al primer gimnasio Gimnasio Público Hay unas lolis Esto sí que es un gimnasio Porque en el original Está vacío esto Seguo la idea ira A ver Seguo Soy Brock El líder de gimnasio De ciudad plateada Mi voluntad y determinación Son tan firmes Como una montaña Y me gusta Que dos se refleje En mi equipo Por eso todos mis Pokémon Son de tipo roca Y no ve Aún así Quieres desafiarme ¿Cómo me ves? Se nota que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokémon Muy bien Demuestrame lo que vales Vamos ¿Sabes por qué Hace fácil ganarle Brock? ¿Por qué? Porque soy una chica Y Brock tiene debilidad Por las chicas lindas ¿Pero si eres una chica linda? ¿No ves? La que te acompaña ahí Tiene dos Pokémon Brock El Lático se va ¡Sucurrita! 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 ¡Ya vamos! ¡Guapá! ¡Murió! ¡Murió! ¡Listo! Pero es que parta con Oni Charmander El Onix de Brook Estrategia combinada ¡Saf! Ese ataque fue extremadamente poderoso Ganamos Listo Derrotamos al primer líder de gimnasio De una manera muy simple Muy fácil Porque estuvimos leveleando Con Esfermos mentales No, en realidad No estuvimos leveleando tanto Fue lo normal Fue lo normal Estoy subestimado Por lo visto Y cómo me ve Es como un japonés ultra Te ve Te siente Como prueba de tu victoria Te entrego una de las medallas oficiales De la liga Pokémon La medalla roca ¡Yay! ¡Vamos a mirar! ¡Mirad! ¡Dije! Pego con la colita ¡Oh! ¿Le tembló todo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está enfermito? Está súper feliz ¿Por qué dice que le tembló todo el cuerpo? Porque está feliz Oye, pero esto es demasiado Ya, es demasiado Y podría pasar horas acariciándole Y... Ya Suficiente Ya, déjalo Pégale Ya hemos ganado El primer gimnasio De Pokémon Let's Go Y... Sería Hasta aquí Este primer episodio Seguiremos jugando Va a hacer todo Así con este mismo sistema ¡Oh! ¡Gari! Tú eres Marty, ¿verdad? ¿Cómo sabes quién soy? Me llamo Azul Le dije Gary, perdona Obviamente Azul Ya Ahora sí Ahora sí Nos despedimos De esta... De este primer episodio Esperamos Sigan jugando junto con nosotros Únanse a nuestra comunidad Para que quizá en una de esas Les ponemos... Nuestra comunidad de Discord Nuestra comunidad de Discord Le ponemos un nombre a los... A su Pokémon Suscríbete Porque también vamos a estar poniendo El nombre de los suscriptores Exacto Los que estén comentando Digan Yo quiero ser un Caterpie Yo quiero ser un... Jigglypuff No sé Ya Dí en la caja de comentarios Qué Pokémon quieres ser Y que si te gustó este video Compártelo con tus amigos Si te divertiste Suscríbete Habrá más contenido Y vamos a seguir con esto Así que le damos nomás Con los gameplays Que la segunda parte Se viene más emocionante Se viene más emocionante Así que Nos vemos ¡Gracias!